Llegamos al final, estamos en el último segmento de la mesa, dando paso a telegramas. Hoy no hay telegrama de Juan, así que uno menos. ¿Quién empieza? Yo tengo, Gonzalo. Bueno, yo quiero aclarar que hace 50 años más o menos, cuando yo estaba recién ingresado en la FAO, un señor de nacionalidad holandesa me dijo yo, en América Latina me gusta trabajar en todos los países, menos en el tuyo. ¿Y por qué le digo yo? Porque cuando yo voy al Ministerio de Agricultura del Uruguay y me siento con un señor que está muy bien vestido, que es un agrónomo, que sabe todas las cosas muy bien, y le propongo de hacer un proyecto, siempre me dice que no, ¿sabes por qué? Porque tiene otro trabajo. Todos tienen otro trabajo. Entonces si hacen un proyecto conmigo, tienen que quedarse en el Ministerio y no pueden cumplir con otro trabajo. Y digo esto porque viene a colación, porque ayer en la tertulia del jueves, se le quiso tirar un, o se le quiso criticar a Pablo Mieres por tener a una persona en comisión, lo cual es absolutamente legítimo, y yo a mí me consta que Jaime Clara hace un excelente trabajo como asesor de Pablo Mieres. No en vano Pablo Mieres está calificado como el mejor legislador. Pero además, Jaime Clara, como funcionario del Ministerio de Ganadería, tiene todo el derecho a tener otro trabajo. Y por supuesto, como para Pablo tiene que trabajar muy de mañana, muy de noche, tiene menos horario y le permite tener más horas. Nada de esto da para tratar de denostar al uno o al otro como algunos miembros de la tertulia ayer trataron de hacer. ¿Otro tema? Sí, no, yo quería hablar de eso mismo. No voy a hablar de Pablo Mieres porque prefiero no hacerlo. Y estoy hablando en serio, prefiero no hacerlo. Pero sí me parece lamentable que se haya, digamos, hecho una especie de pequeño linchamiento, no acá, sino en general, sobre todo en las redes sociales, con Jaime Clara, que me consta que es un hombre, no solo que es un muy trabajador, sino que además es un hombre que le ha hecho un enorme, ha hecho un enorme trabajo de difusión cultural durante muchos años. Desde distintos lugares, desde lugares rentados y desde lugares no rentados. Durante un tiempo él estuvo en comisión, en el Ministerio de Educación y Cultura, y ahí me consta que él cumplía seis horas diarias y marcaba tarjeta, por lo cual eso está registrado y no hay manera de que nadie me lo discuta. Entraba a las seis de la mañana y se iba a las doce del mediodía. Es un hombre al cual todos los actores culturales del Uruguay, músicos, artistas, escritores, teatreros, le debemos una enorme cantidad de trabajo, de difusión, de empuje y de puesta a punto de cuestiones culturales. Y me parece triste que desde distintos ámbitos simplemente se le quiera enrostrar algo del cual, en todo caso, la responsabilidad es política y no es precisamente de él. Carmen. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Ah, no tenía telegrama, Juan, pero apoya a Fernando. Yo no me meto en ese tema, prefiero retomar algo que me quedó colgado del tema anterior y tiene que ver con el cuestionamiento a cómo se ejerce la autoridad dentro de la Iglesia, que venía de este grupo de obispos y laicos. Y ciertamente, el cuestionamiento es porque la Iglesia Católica no es democrática. ¿Cómo no son democráticas en su organización y funcionamiento la mayoría de los grupos religiosos? Entonces, mi pregunta, que quizás doy para otra tertulia, es, ¿la democracia implica imponer el sistema democrático al interior de instituciones privadas? ¿O, por el contrario, la democracia se conforma por la coexistencia de distintas instituciones que se regulan internamente como se les antoja? Carmen, Haciaín, Juan Grompone, Fernando Butazón y Gonzalo Pérez del Castillo, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.